Ya es fin de semana y también el fin de semana le tenemos que llevar las noticias. Por eso vamos a comenzar el noticiero con la siguiente información. ¿Sabía usted que puede haber un segundo monstruo de Catepec en esa entidad? Conozcamos por qué. Carlos Aron está reviviendo el terror de los feminicidios en el Estado de México. El pasado 23 de octubre localizó en el cuerpo de una mujer en calle Mexiquense, esquina Ojo de Agua, en la colonia Santo Tomás Chiconautla, perteneciente al municipio de Catepec. La mujer fue asesinada de una manera cruel y despiadada. Se le encontró descuartizada el culpable Carlos Aron. Eran pareja, sin embargo no todo era miel sobre hojuelas. Discutieron y Carlos perdió el control, gritos, forcejeos y un disparo. La mató de un tiro en la cabeza y le arrebató la vida. Luego de matarla la descuartizó y guardó las partes del cadáver en bolsas de croquetas para perro, la cual mantuvo durante varios días en una vivienda y después las trabó en un taxi el cadáver desmembrado al lugar donde fue hallado por las autoridades. No fue todo. Aron fue detenido y en su declaración confesó que no era el primer asesinato que cometía, sino el tercero. No dio detalles del sexo de sus otras dos víctimas, sin embargo es investigado. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández La mujer que conducía el tráiler que mató a 10 personas y dejó heridas a 17 más, al quedarse presuntamente sin frenos, tenía apenas un año como conductora de ese tipo de transporte pesado, aunque laboraba en la empresa desde el 2013. Además, precisó que los cuerpos de cinco de ellos quedaron debajo de la caja del tráiler que transportaba 25 toneladas de jabón y su destino era el municipio de Coutitlán. Debido a la primera declaración de la conductora del vehículo, haberse quedado dormida podría ser la causa final de la tragedia, aunque ella dijo que se quedó sin frenos al momento de ser detenida. Además, añadió el procurador que está a la espera de recabar la querella, tanto de los lesionados así como de los propietarios de los vehículos dañados. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! Y este domingo será 11 del 11 y a las 11 de la mañana con 11 minutos, así es que el Brujo Mayor nos va a decir qué significa. El 11 en las cartas de Tarot se encuentra siempre en las sotas, la sota de oros, la sota de espadas, la sota de bastos y la sota de copas. Esto puede significar, está significando y lo estamos viendo, un declive importante en la política internacional. Desde luego que el eje de la política internacional está siendo Estados Unidos. Entonces, aquí en México el próximo domingo, que ya son dos días, por favor apúntala muy bien, porque con este problema de la inmigración podríamos llegar a tener problemas. Es decir, algunos ya se fueron, otros se quedaron. Tenemos aquí en el estadio una cuantas gentes, otros que ya se arrepintieron. Va a haber serios problemas y Trump amenazando meter el ejército para que no pasen para allá. Todo es fuerza. Aquí no va a intervenir nada divino ni nada angélico. Aquí va a ser el poder por el poder mismo. En este caso el poder con el poder mismo se desarrolla a través de la economía, a través de las armas. No se va a acabar el mundo, pero sí puede marcar una nueva línea de lo que debemos de pensar los seres humanos. Y en Iztacalco se puso en marcha varias decenas de policías que rondarán las calles para aminorar la delincuencia. Veamos la nota. El alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero Martínez, durante el Congreso de la Seguridad, en esa alcaldía aseguró que ha mejorado la seguridad. Y tenemos un operativo de 135 elementos que han venido a fortalecer la presencia del Cuerpo de Seguridad Pública y sin lugar a dudas por ello, estos primeros resultados del primer mes de trabajo de la alcaldía. Entonces queremos reconocer y agradecer este esfuerzo de la Secretaría de Seguridad Pública y obviamente le vamos a insistir al secretario de Iztacalco que continúe, que no vaya a levantarse este apoyo a la alcaldía de Iztacalco. La alcalde afirmó que el gobierno local apoyará para que haya mayor seguridad con algunas medidas. Finalmente, el alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero Martínez, reafirmó que continuará su compromiso con los istacalquenses, sobre todo para que tengan mayor seguridad, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Ayer le informamos a usted, mediante un video, de cómo una legisladora rompe en llanto en la Cámara de Diputados cuando le informan que su hija había sido asesinada. Bueno, pues ayer allá en Veracruz fue encontrado también el supuesto autor, pero asesinado. Veamos la nota. El gobernador veracruzano Miguel Ángel Llunes, informó que la hija de la diputada federal por Veracruz, Carmen Mendel, fue confundida con una mujer vinculada con una de los cabecillas de la delincuencia organizada de la entidad. En conferencia de prensa, el gobernador veracruzano indicó que, derivado de las investigaciones, se pudo determinar que el presunto autor material del asesinato de Valeria es un sujeto apodado El Richie, a quien encontraron muerto en una camioneta. Este sujeto, después de perpetrar la ejecución de la hija de la diputada monenista, apareció solo cinco horas después, también asesinado a balazos. Según testigos, con un comando armado, se detuvo frente a su vehículo y le disparó en varias ocasiones. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casanara Díaz. Las notas de tinte rojo también cuentan, así es que ponga usted atención, porque le vamos a informar. Un hombre desmembrado y calcinado fue encontrado ayer por la mañana en la colonia San Bartolo Cautlalpan, en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. Vía telefónica, la policía local recibió el reporte de los restos humanos que estaban en un camino de terrazería, a espaldas de unas minas, de acuerdo con el parte informativo. Al lugar, llegaron agentes municipales para confirmar que se trataba de un cadáver descuartizado y carbonizado, por lo que dio un aviso al Ministerio Público. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Descanse usted y a nombre del equipo de Noticias Rápidas le damos las gracias por seguirnos. Denos un like, por favor. Y no lo piense, ya no compre nada, sabe a qué me refiero, ya no le de vuelta la hoja. Solamente suscríbase a este número que aparece aquí en la pantalla, que nosotros le haremos llegar la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!